El cantante Alex Manga asegura que no tiene fraude de energía en una finca de su propiedad, ubicada en el departamento del Atlántico. El artista se pronunció frente a las presuntas calumnias en su nombre por parte de la empresa Aire, la cual asegura que en una finca de su propiedad hay fraude en el consumo de energía eléctrica, además de deber una exorbitante suma de dinero por el no pago de los recibos y que tiene actualmente 11 piscinas funcionando para la cría de peces. Hola que tal mis amigos, les saluda Alex Manga y para toda la opinión pública quiero decirles que estoy siendo víctima de una calumnia de parte de empleados de Aires donde me acusan de un fraude en mi propiedad, la cual tengo arrendada hace mucho tiempo, tengo más de un año que no voy por allá, la tenía arrendada a un muchacho y culminamos en buenos términos el contrato, la de su paro en el mes de junio del año pasado, en el 2022. Y en el mes de noviembre estoy hablando con un muchacho, se la arrendé a Álvaro Bobadilla y al señor Julio Cabarcas, ellos están haciendo uso del sistema de piscicultura que tengo en mi propiedad, de lo cual pues apenas están comenzando, yo voy a mandar las pruebas donde las piscinas 90% están desocupadas, hay una sola piscina en uso y una con malevinos. En mi finca hay luz solar, tenemos plantas eléctricas, a la vez tenemos problemas por parte de Aires, que el servicio es demasiado deficiente, quería una caída de luz, me está contando los arrendados y que les tocó poner un cable por fuera porque realmente los alevinos se le estaban muriendo. Entonces le pido el favor al señor de Aires, quien salió a divulgar un video que se ha vuelto viral y donde está enlogando mi nombre, que por favor se retracte y verifique sus palabras, o si no me tocará tomar acciones legales contra él, que está atentando contra mi buen nombre. Quiero decirle que la propiedad está al día de los recibos, de lo cual mando pruebas, voy a publicar también el contrato de arrendamiento tanto de Dewin Silva que estuvo conmigo en el año 2022 y este que comenzó en diciembre. Lo voy a publicar para que se vean que es una vil mentira y una calumnia totalmente montada por este grupo de Aires, por los empleados de Aires, para distraer un poco el mal servicio que están prestando en la región. Bendiciones para todos. Desarrollaremos el simposio regional de cardiología el próximo 22 de abril a partir de las 8 de la mañana en el Auditorio Macondo de la Universidad del Área Andina. De esta manera queremos traer conferencistas muy buenos a nivel nacional y que son líderes en conocimiento de insuficiencia cardíaca, de amiloidosis, de enfermedad coronaria, de cirugía cardiovascular para darle un alto nivel académico a este simposio que desarrollaremos en conjunto con la sociedad y el Instituto Cardiovascular del Cesar. En las redes sociales del Instituto Cardiovascular del Cesar, que en Instagram aparece como arroba ICBC Cesar y de la Sociedad Colombiana de Cardiología, realizaremos la promoción para que ustedes puedan realizar las inscripciones y puedan asistir a este gran evento que realizaremos y que por supuesto no tendrán ningún precedente en la ciudad de Valledupar.